Vamos a continuar entonces con los delitos contra la seguridad pública y vamos a ver en este caso los comprendidos en el artículo 189 bis del Código Penal, esto es el régimen de armas y explosivos. Estos delitos son en su generalidad encuadrables dentro de los delitos de peligro, ya sea peligro concreto o peligro abstracto, y los incisos primero y segundo, en su gran mayoría, castigan conductas que usualmente constituyen meros actos preparatorios de otros delitos, no obstante lo cual, a partir de esta legislación, y vuelvo a reiterar, por tratarse delitos de peligro, quedan comprendidos como tales. El inciso primero, en su primera parte, establece la tenencia de materiales peligrosos, el código hace una enunciación de cuáles serían esos materiales peligrosos, bombas, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, entre otros, y la nota característica de esta tenencia de materiales peligrosos es que el autor tiene que tener un fin respecto a esa tenencia, que es la de contribuir a cometer delitos contra la seguridad pública o causar daños, esto es, atentar justamente contra el bien jurídico protegido, que ya habíamos visto, esto es, una generalidad, una universalidad de bienes o de personas indeterminadas. Entonces, acá las conductas van a incluir no solamente la tenencia con ese fin, sino la de adquirir, fabricar, suministrar o sustraer este tipo de elementos. La misma pena prevista en este primer artículo, en esta primera parte del inciso, también va a ser aplicada a aquel que dé instrucciones para que se fabriquen este tipo de sustancias. Acá cuando hablamos de instrucciones, estamos hablando de enseñar a hacer esa cosa, a esa bomba, o a fabricar ese tipo de elemento, de modo tal que, siguiendo esas instrucciones, otra persona pueda producir esas sustancias o los materiales. Acá se requiere un elemento subjetivo, esto es, que quien da las instrucciones sabía o debería saber que al darlas contribuía contra la comisión de delitos contra la seguridad común. Hay una crítica respecto de esta redacción porque al hacer alusión al saber, estaríamos hablando de una conducta dolosa, y el debiendo saber apuntaría más que nada a una figura culposa. Sin embargo, más allá de esta deficiente redacción, lo que se hace hincapié acá es que el sujeto activo esté dando instrucciones, o sea, que esté enseñando a otra persona para fabricar este tipo de sustancias, o poder realizar este tipo de sustancias, con un fin de atentar contra la seguridad pública. Acá, otro elemento que se requiere es la necesidad de que esas instrucciones sean receptadas, o bien que hayan podido ser recibidas por parte de otra persona. O sea, esas instrucciones deben ser internalizadas por el receptor. Si, por ejemplo, se dan en un idioma y el receptor no habla ese idioma, no se estaría dando este delito. ¿Por qué? Porque no puede entender cuáles son esas instrucciones. Y el tercer párrafo va a apenar la simple tenencia de esos materiales. O sea, que acá estamos en una figura autónoma donde se saca la intención del autor, esto es de contribuir a afectar la seguridad pública, y en este caso estamos en presencia de un delito de peligro puramente abstracto porque se pune la simple tenencia de estos materiales de forma tal que no pueda justificar el uso de esos materiales con fines industriales o comerciales. Esto es, se va a presuponer que quien tiene en su poder este tipo de sustancias y no puede justificarle un uso industrial o comercial, hay una ficción de que la puede utilizar para cometer algún fin ilícito. Por eso mismo, reitero, puede darse el caso en nuestra zona de que se tenga a granel sustancias inflamables, como por ejemplo glicoles, que son utilizados en los galpones de empaque, pero en ese caso, en las cámaras frigoríficas, perdón, y en ese caso habría una justificación de la tenencia de una cantidad considerable. Vuelvo a reiterar, el asunto acá es cuando esa tenencia no se puede justificar por ninguna manera y se presupone entonces que puede tener un fin ilícito. El inciso segundo trata el régimen de las armas de fuego en sus dos modos comisivos que son la tenencia y la aportación. Antes de pasar a estas dos conductas de manera puntual, conviene hacer unas aclaraciones o dar algunos conceptos que van a ser generales para ambas figuras o van a ser utilizados para ambas figuras. Por un lado, lo que es el concepto de arma de fuego, que nos lo da el decreto ley 395 barra 75, palabras más, palabras menos, arma de fuego es aquel artefacto, aquel artilugio que permite disparar un proyectil a distancia a través de los gases emanados de la deflagración de la pólvora. Cualquier otro elemento que arroje un proyectil que no sea a través del uso de la pólvora no va a ser considerado arma de fuego. Ese decreto también da las distintas particularidades o las distintas características o las distintas clasificaciones que podemos tener de las armas de fuego. Lo que nos interesa puntualmente acá, siguiendo la redacción del código, es la diferenciación entre arma de fuego de uso civil y arma de fuego de guerra. La principal o única diferencia entre una y otra es el poder vulnerante, o sea, la mayor capacidad que tiene un arma de fuego de provocar daños. Esto puede estar dado, por un lado, por el calibre, o sea, el tamaño de la munición que dispara, o bien por la posibilidad de realizar múltiples disparos. No vamos a entrar en mayores consideraciones respecto a esto, pero sí volver a hacer hincapié en que la diferencia entre el arma de fuego de uso civil y el arma de guerra es el mayor poder vulnerante que tiene el arma de guerra por sobre la otra. También hay una clasificación legal, pero que no está incluida en el código penal, que es la del arma de uso civil condicional, que es la calificación que se entrega en la autorización legal. El arma de uso civil condicional tiene las mismas características vulnerantes que el arma de guerra. La única diferencia es que el arma de guerra es la que pertenece a las fuerzas armadas o a las fuerzas de seguridad. Entonces, una pistola 9 milímetros, por ejemplo, va a ser un arma de fuego de guerra si tiene acuñado que pertenece, por ejemplo, a la policía de Río Negro. Si es un arma, una pistola 9 milímetros comprada en una armería y la tiene un particular, es un arma de fuego de uso civil condicional. O sea, el poder vulnerante es el mismo, lo único que cambia es la pertenencia. Si es a una fuerza de seguridad pública, va a ser de guerra. Si es para uso privado, es de uso civil condicional. Otra característica común que hay que tener en cuenta para ambas figuras es la idoneidad del arma. Estamos hablando de un delito de peligro y de una idoneidad para producir disparos, obviamente. Estamos hablando de un delito de peligro. Por lo tanto, si el arma no es apta para producir disparos, y no estoy hablando del arma descargada, sino un arma que por su funcionamiento no puede de ninguna manera, por más que la carguemos, efectuar disparos, no vamos a estar en presencia de este delito. Puede ser utilizada el arma para cometer otro delito, por ejemplo, un robo o unas amenazas, donde no se evalúa la capacidad vulnerante, sino la capacidad intimidante del arma de fuego. En este caso, como es un delito de peligro, ese peligro tiene que estar dado justamente por la posibilidad de que el arma genere un daño. Al tener deficiencias en su funcionamiento que impiden que de ninguna manera se pueda realizar un disparo, vamos a estar en presencia de un arma inidónea y por lo tanto, en este caso, las figuras penales van a ser atípicas. Otro de los requisitos comunes para ambas figuras es justamente la autorización legal para tener o portar armas de fuego en cualquiera de sus categorías. En nuestro país hay una entidad pública que es el ANMAC, anteriormente era el RENAR, que es quien, a través de una serie de... o el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos, otorga por un determinado tiempo la autorización para ser legítimo usuario de arma de fuego en cualquiera de sus categorías conforme se requiera y conforme se acredite la idoneidad para eso. Salvando las distancias, vendría a ser lo mismo que un carnet de conducir. Nada más que acá, en vez de ser una autorización que otorga un municipio para que alguien pueda conducir un auto, esto es una autorización que entrega una entidad nacional o un organismo nacional para poder portar o tener legalmente un arma de fuego en la categoría que se otorgue, esto es de uso civil o de uso civil condicional. Hechas estas aclaraciones, entonces, vamos a pasar a ver las figuras que prevé el Código Penal. Por un lado tenemos la tenencia. La tenencia implica justamente tener el arma de fuego dentro de la esfera de custodia de su autor. Esto es, el arma se encuentra en poder del autor o a su disposición. O sea que, entre la persona y el arma de fuego va a existir una relación de libre disponibilidad. Esta en el sentido de que el autor la puede utilizar voluntariamente conforme su destino y su función, esto es, efectuar un disparo, cuando lo desee. ¿Por qué? Porque tiene la disponibilidad de ese arma. Para hablar de tenencia sí vamos a tener que tener en cuenta dos componentes. Un componente objetivo y un componente subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, significa que el arma tiene que estar al alcance del autor para que podamos hablar de tenencia. Esto es, en un lugar físico donde el autor pueda tener disposición del arma. Y en el plano subjetivo es necesario que tenga ánimo de poseer, o sea, el animus posidendi. Esto es, la voluntad de tener un poder sobre dicha cosa. Por lo tanto, no va a tener ese elemento subjetivo aquel que esporádicamente tiene un arma de fuego en su poder o aquel que no la tiene con el animus posidendi, por ejemplo, quien la tiene en su poder para repararla y con posterioridad entregársela a su poseedor. O solamente, tampoco va a haber tenencia aquel que la tiene un tiempo mínimo en su poder y se la entrega a un tercero. Justamente, tienen que estar, para que hablemos de tenencia, estos dos elementos, el objetivo y el subjetivo. Con respecto a la aportación, es un concepto más restringido. ¿Por qué? Porque acá no solamente vamos a hablar de un poder de disponibilidad del arma, sino también que se exige que el autor pueda disponer de ese arma en un lugar público de manera inmediata conforme su uso y función. Esto es, que teniéndola en su poder en un lugar público o de acceso público pueda de manera inmediata o casi inmediata efectuar disparos. Entonces, portar el arma significa llevarla consigo teniendo la posibilidad de esgrimirla de inmediato y de poder dispararla. Por lo tanto, si una persona lleva en un lugar público o de acceso público, hago esa diferencia porque puede ser la vía pública o puede ser, por ejemplo, en un cine o en una cancha de fútbol o en las instalaciones de la universidad, por ejemplo, si lleva consigo un arma de fuego pero, por ejemplo, la tiene descargada y no tiene municiones en su poder, no hay portación. ¿Por qué? Porque no la puede usar de manera inmediata conforme su función que es la de efectuar disparos. ¿Por qué? Porque está descargada y no tiene forma de poder cargarla en el momento. si también lleva un arma que si bien no tiene fallas pero se encuentra totalmente desarmada, tampoco estamos hablando de una portación. ¿Por qué? Porque para poder usarla conforme su función se tiene que poner a armarla, por lo tanto, no hay una inmediatez en la posibilidad de su uso. En ese caso, podríamos estar hablando que esto lo vamos a ver más adelante de una tenencia pero no de una portación. Vuelvo a hacer la aclaración del hecho de que esté descargada no significa que sea inidonia. Por lo tanto, no se descarta la tipicidad de esta figura en tanto y en cuanto pueda darse la tenencia. Con relación también a la portación y a la tenencia existe una controversia respecto de si llevarla dentro de un automóvil sería una figura o la otra. La doctrina está controvertida pero la gran mayoría establece que en caso de que el arma no sea llevada en la cintura por ejemplo de quien se encuentra manejando habría una simple tenencia. Por ejemplo, si el arma por más que esté cargada se lleva en la guantera o en el baúl en ese caso se asimilaría a la tenencia. Vuelvo a reiterar la tenencia es la posibilidad de disponer del arma. No estamos hablando de una inmediatez. Esto significa de que si yo por ejemplo tengo una casa en otra ciudad una casa de fin de semana y en esa casa tengo un arma de fuego si bien no tengo alcance inmediato disponibilidad inmediato pues se encuentra en otra ciudad si estamos hablando de tenencia porque yo tengo la posibilidad de disponerla en tanto y en cuanto acceda a esa vivienda obviamente. Entonces, en la tenencia no estamos hablando de la inmediatez de la disponibilidad del arma sino de la posibilidad de disponerla cuando lo deseo aunque no sea de manera inmediata. La inmediatez sí es requerida en la aportación del arma de fuego. Otra diferencia entonces que ya adelanté algo es el arma descargada. Si el arma se encuentra descargada y no tengo posibilidad de cargarla no se va a dar el delito de portación pero sí se va a dar el delito de tenencia. Si yo tengo un arma descargada dentro de mi domicilio ahí estoy teniendo el arma sin necesidad de que esté cargada. Ahora si no tengo la posibilidad de efectuar disparos de manera inmediata va a haber tenencia pero no va a haber portación. Otra otra de las circunstancias a tener en cuenta es la tenencia compartida. Un arma de fuego puede ser compartida en cuanto a su tenencia. Esto es que dos personas o más personas dentro de un recinto dentro de una vivienda sean todos los tenedores. ¿Por qué? Porque tienen todos la posibilidad de acceder a ese arma. Vuelvo a lo que dije antes siempre y cuando se den el elemento objetivo y el subjetivo. Si todos tienen el animus posidenti eso es de poder utilizar el arma cuando lo deseen ahí habría una tenencia compartida cosa que no se da en la aportación la aportación no es compartida el arma de fuego la tiene justamente de manera inmediata una sola persona en la mano no la pueden tener dos personas. Entonces si se puede dar la tenencia compartida no así la aportación compartida. Ahora bien estamos hablando entonces de delitos de peligro abstracto y el código penal hace la distinción en cuanto a la punibilidad respecto de si la tenencia es de un arma de fuego de uso civil o de un arma de fuego de guerra y lo mismo con la aportación. en el caso del arma de fuego de uso civil la pena siempre va a ser menor a la de el arma de fuego de guerra. El párrafo quinto establece un atenuante para el portador que es legítimo tenedor. ¿Qué significa eso? Como ya les había adelantado la autorización legal puede ser tanto para tener un arma como para aportar. La aportación exige mayores requisitos por lo tanto es más acotada la posibilidad de obtener ese permiso. Entonces si una persona siendo legítimo usuario o legítimo tenedor de un arma de fuego esto es que se lo autoriza a tenerla en su domicilio transita por la vía pública con un arma de fuego cargada en condiciones de ser utilizada esto es la aportación pero no tiene autorización para aportar solamente para tener acá la figura se atenúa ¿por qué? porque no se considera una ilegalidad en forma total por así decir porque se establece que por lo menos tenía autorización para tenerla distinto es el caso de aquel que la va aportando y no tiene autorización ni para la aportación obviamente ahí no habría delito como tampoco para la tenencia el párrafo el párrafo sexto de dudosa constitucionalidad establece un atenuante para aquel que tiene o porta un arma y no se determina que lo ha hecho con fines o con intenciones de fines ilícitos en este caso si estamos hablando de delitos de peligro y se determina que esas figuras no generan ningún tipo de o no eran para un fin ilícito cuál sería el peligro se estaría afectando el principio de lesividad no obstante lo cual es de merituación jurisdiccional determinar si el arma era tenida o portada con un fin ilícito también se agrava la figura por los antecedentes penales del autor también controvertido esto y de dudosa constitucionalidad porque estaría siendo alusión a un derecho penal de autor lo cual va en contra de la dogmática de nuestro derecho penal el inciso tercero prevé el delito de acopio de armas o de instrumental para fabricar armas sin la debida autorización legal cuando hablamos de acopio es la reunión considerable de material superior al que uno tiene por uso común o por fines deportivos salvo que sea con finalidades de colección en este caso no se establece un quantum de a partir de qué monto va a ser considerado acopio esto va a ser cuestión de merituación jurisdiccional y vuelvo a reiterar esto también se hace sin la debida autorización el párrafo segundo habla de la fabricación ilegal de armas esto es aquel que fabrica armas de fuego sin tener justamente autorización por parte de la entidad administrativa que autoriza justamente conforme a la legislación vigente cuando hablamos de fabricación es realizar todos los pasos necesarios la fundición el ensamble para alcanzar un elemento un arma de fuego terminada y lista para su uso vuelvo a reiterar las armas de fuego se fabrican en fábricas valga la redundancia autorizadas por el estado para ese fin el inciso cuarto habla de la provisión de arma de fuego esto es entregarle un arma de fuego a quien no es legítimo usuario por cualquier concepto por cualquier título ya sea para que practique para cometer un delito y acá lo que hay que saber es que el autor o el autor tiene que saber que la persona a la cual le está dando el arma no es un legítimo usuario si la entrega es a alguien que es legítimo usuario y el autor lo sabe no vamos a estar en presencia de un delito vuelvo a reiterar por cualquier título puede ser con una venta un préstamo acá tampoco se tiene en cuenta cuál es la finalidad que tiene el autor al momento de hacer entrega del arma el párrafo segundo agrava esa figura cuando la entrega se hace a sabiendas de que quien la recibe es un menor de edad el párrafo tercero agrava la figura por la habitualidad que se hace de esa entrega sea por el modo que sea y el párrafo cuarto agrava la figura cuando esa provisión ilegal del arma es por parte de quien está autorizado a vender armas ¿por qué este caso? porque hay un mayor reproche que se hace a la persona que al ser autorizada para vender armas sabe cuál es la mecánica sabe cuál es la legislación vigente y así todo la incumple por eso el mayor reproche el inciso quinto establece el delito de omisión asignación irregular y adulteración de número o grabado de un arma de fuego las armas de fuego son bienes registrables todas ellas tienen un número de serie que está registrado en el ANMAC anterior RENAR por lo tanto las transferencias tienen que registrarse cuando se otor tienen una credencial el arma de fuego al igual que vendría a ser la tarjeta verde del automóvil sale la marca sale el calibre y sale el número de serial del arma de fuego son todas vuelvo a reiterar armas son las armas de fuego vuelvo a reiterar son bienes registrables ¿qué sucede cuando se da este delito? el inciso el párrafo primero establece un delito de omisión de asignación de número que se graba entonces se acuña en algunas partes del arma quien fabrica el arma tiene la obligación de colocarle un número de serie que le va a otorgar el Estado acá el delito es justamente no cumplir con esa obligación de grabar con el número de serie las partes del arma normalmente se hacen en partes fundamentales de las armas de fuego sea una pistola o un revolver se hace en el tambor en el caño en la corredera la asignación indebida también del número de serie también es un delito especial esto es quien tiene la obligación de ponerle un determinado número le asigna uno distinto justamente para justificar armas mellizas o bien para que sea utilizada con fines ilegales y no pueda ser rastreada y el párrafo segundo directamente nos habla de la adulteración o supresión del número grabado acá es un delito que lo puede cometer cualquiera y esto es a través de cualquier maniobra modificar o suprimir en un todo el número de serie que tiene grabado el arma de fuego esto es muy similar a lo que se hace con los vehículos cuando se les adultera o directamente se les suprime la numeración del motor o del chasis a través de distintos mecanismos como puede ser el desbastado como puede ser el limado como puede ser hacerle algún tipo de raya o cuño para cambiar alguno de los números en este caso estamos en presencia de una figura especial que desplaza a la que prevé el artículo 289 del código penal el artículo 289 del inglés